esta mañana se dio a conocer la carrera campo traviesa denominada trail magic 2016 la cual entra dentro de la salomon cup como tercera fecha esta trail magic es organizada por hard sports en conjunto con la secretaría de turismo y la secude y se realizará en san andrés guayapan en lo que será una nueva ruta la cual llegará hasta corral de piedra para de ahí regresar una vez más a san andrés guayapan serán 25 kilómetros de emociones constantes aunque también habrá la modalidad de 10 kilómetros entre tantas cosas el recorrido cuenta con un ascenso vertical muy pronunciado de alrededor de 1500 metros en donde la mayoría de los participantes va a sufrir según palabras de jorge abdala organizador de la carrera trail magic quien nos comentó que el cupo será limitado a 300 participantes además de que ésta será una carrera nocturna la salida para los 25 kilómetros será las 19 horas mientras que para los 10 kilómetros será las 7 30 de la noche el costo de la inscripción es de 250 pesos pero agregó abdala marín al día siguiente tendrán como complemento a este evento un duatlón en el que se correrán 5 kilómetros seguidos de 20 kilómetros en bicicleta para terminar con 2500 metros más corriendo así que para todos los interesados en participar en el train magic y el duatlón podrán hacerlo con una inscripción de 350 pesos el kit constará de playera número y medalla de participación para todos los interesados pueden pedir informes al teléfono 206 94 10 buen amapolas número 1013 con imágenes de raúl león informó para mm deportes para los beneficios Gracias por ver el video.